Hermano Puertas, en un matrimonio la culpa siempre es compartida. Depende, porque si el hombre mata no van a decir que la mujer mató, ni que lo mandó a matar. Habrán culpas que son compartidas. Por ejemplo, cuando Ananía y Zafira quisieron engañar a nuestro hermano Pedro, vendieron la hacienda, por tanto, sustrajeron una parte y le llegaran a Pedro como si eso era el precio por el cual habían vendido la hacienda. Y murió el marido Uriah y murió Zafira, su mujer. Fue un pecado compartido, porque cuando Pedro le preguntó a Zafira, ¿De verdad tu marido vendió la hacienda, por tanto? Sí, hermano Pedro, usted duda de lo que dice mi marido, él no dice mentira. ¿Por qué os ha tentado Satanás? Satanás llenó el corazón de tu marido y ahí vienen los jóvenes que lo enterraron. Y a ti también te enterrarán. Y la mujer cayó como una gallina, muerta, y muerta espiritual y físicamente por un pecado compartido.